¡Eeeeh! ¡Ahora! Ya no anda más ahí. ¿No se cierra? No, pero bien. Te digo que hay que hablar sobre. ¿Eh? Abre la puerta. La puerta. Dice, mira, que se cierra. Ahora se coloca. Joder, tira para allá, corre. Joder, tira para allá, tira para allá, tira para allá, tira para allá. Joder, tira para allá.